Pero también ha sido poco participativo Cabral hasta acá. Pelota para Pavone y está el empate. ¡Pavone! Caraglio que la peina para Pavone. Va Pavone, Pavone, Pavone. Correa, Correa que la abre. Caraglio para pegarle. Caraglio, Caraglio, Caraglio. Rebote, Pavone, gol. ¡Gol! Grillo con la pelota. Ojo, le pega de afuera. Grillo, tirándola para Mariano, Pavone. ¿Quién hace acá? ¡Pavone! Partido de Pellerano, insisto. Se viene el bichito Pellerano con la pelota dejándola para Doffo. La hizo fenomenal el pibe Doffo. Se sacó dos hombres con un solo movimiento. Intenta el perro Romero. Pasó a Romero. La va a meter para Doffo. Aquí está Mariano Pavone. ¿Quién hace acá? ¿Lo define Vélez? A ver el pibe. Doffo. Doffo. Va Doffo. Mariano Pavone. ¡Gol! Pavone. Delgadillo. Arranca Delgadillo. Pica Samil Asadlo. Vio así. Delgadillo atrás para Pavone. Siempre que llega atrás. Realmente muy bueno. Ya lo hizo Cubero. Correa la tiene Coco. Ahí está Correa. Toca para Cubero. Alza la mano Pavone. Centro aguanta todo el tanque. Ahí está Giri. Le pega. Ahí está Pavone. Golazo. Gol. Sí, 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 sí. De Vélez. Gol. Muy bien. Sabe jugar muy bien con el cuerpo del defensor. Y además el remate es bien abajo. Inatajable. Nada que hacer. No, claro. Lateral por Pérez. La pide cortita Cufré. Allá a lo lejos Pavone. Luchaba con Martínez. Una pesadilla Pavone para la defensa. Exacto. Ahí está Pavone. 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 Gol. Gol. Sí, sí, sí. De Vélez. Después del partido Americanoticias y más tarde mi amigo Luis Ventura con un secreto verdadero imperdible de Carlos Tevez. Un saludo para Luisito. Acá está Toledo de Bordeaux. Toledo. Pavone. Gol. 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 Ocho minutos de partido. Tres situaciones clarísimas. Uy, mirá. Y se viene, se viene. Pavone, Pavone. Dame gol, dame gol, dame gol, dame gol. Dame gol, dame gol, dame gol, dame gol. Gol, 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 gol. Gol. Un malejo del Tano Nasuti, Castillo. Se la bajó Pavone, mira como un compañero. Pavone, 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 gol. Gol. Sí, 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 de Vélez. Por otro lado, sobre el sector derecho. Atención, viene Zavala. Atención, quiere Pavone. Centro para el tanque. Lo tiene Pavone, sí, Pavone, sí, Pavone. ¡Ah! ¡Ah! Quedó tendido, tomándose el rostro Tejuri. ¡Ah! Mientras tanto, Caire, que va corriendo, la tiene Correa. Se acerca a Vélez, buscando el primero en el final, porque levantó Correa. ¡Romero! Rompe el palo Pavone, sí. Gol. Gol. En la última fecha del torneo pasado. La tiene Gonzalo Díaz, se proyecta por izquierda Grillo, va a la pelota para Fausto. Ahí está Grillo, se muestra Cáceres, sigue Grillo hacia adentro. Gonzalo Díaz, en el camino, el ochino, se viene Díaz. Díaz al arco. Lo tiene el primero, ¡y está! ¡Hasta por su entrada, Pavone! ¡Gol! ¡Vélez Pavone! ¡Gol! Va descargando bien Robertone. Cruza Caire, se viene Caire, se viene Caire, se viene Caire. Va Vélez por el segundo, se viene Caire. A partir de la derecha, está el segundo, está el segundo. Romero, ¡y está! ¡Gol! ¡Pavone! ¡Gol! ¡Gol! 30 años para el hombre surgido de las divisiones inferiores del club. Venía tocando de sábato, Díaz es el que maneja la pelota. Cufre se la va pidiendo, sin embargo, prefiere pisar el balón. Así está mostrando su habilidad, sigue Díaz. Estaba combinando con Vargas, la tiene Vargas. Vargas estaba mirando a Cufre y le alcanza la pelota. Centro que va a venir para Pavone, ahí le quedó a Pavone. De espaldas a su marcador, ¡Pavone! ¡Gol! 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 Matías Vargas, los tres que aporta Vélez para la nueva lista de Úbeda, Gustavo. Ah, mirá. Juega bien Vargas, eh, lo hemos visto ya. Da la pelota de Delgadillo, Pavone recontra habilitado. Ahí estaba Mariano, vale, vale, engancha, qué bueno, viene Pavone. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Vélez! ¡Gol! De costa a costa, lo juegan en el final, lo tuvo Vélez, Andes, Estudiantes. ¿Cuanto más muchachos se sabe o todavía no? Todavía no, Kufner. Tenemos ya 44 minutos. Perotas para Andújar. Las indicaciones no paran, no cizan. En Nelson Vivas se equivocan la salida. Estudiantes, atención, Vane, Pavone, 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 Pavone. ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Vélez! ¡Gol! Les pregunto, les pregunto. A ver, va Vélez. Atento para salir Nereo Fernández. Pregunto, va al centro. Nereo que se queda, viene para Pavone. Domina el tanque, el tanque, el tanque. ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez Arfi, el gol de Vélez, el tanque! Tocando Grillo, el rebote y Cáceres como último hombre. Tocando Santiago Cáceres. Alvarenga, Alvarenga, va al centro de Fabrillo, Alvarenga, se abre Pavone, viene... ¡Gol! 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 El tanque Pavone frente a la pelota. Vélez quiere entonar su grito sagrado aquí en Liniers. Cuando Penel de la orden, señores, les advierte a todos que hay invasión y lo hace patear de nuevo. Mariano Pavone, cara a cara con Burrae. A tomar carrera el tanque, va al 9. Atención con Pavone, derechazo de Pavone, derechazo de Pavone. ¡Gol! 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 Juega bien para Pavone. ¡Gol! 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 De Mele. Mariano Pavone con seguridad… Para Martínez, gira el burrito. Entrega para Vargas. Vargas entregando sobre la posición del tanque en Pavone, que la juega bien sobre la banda izquierda. A ver, Cufre para el tanque. Pasó, pasó, vale, 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 vale. No vale, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Bele!